La mota La mota La mota Onde la van a hacer? Onde va a hacer? ¿Aca? Sí La mota Si Onde va a hacer? ¿Qué? Voy a arrancar para verlo bien hasta acá. Gente. Hola amigos, muy buenas noches. Soy Paco Santín. ¿Vale a poder? Del canal Escalofríos PS. Y pues espero estén viendo esta transmisión. Es una locación nueva. Me encuentro en un puente que nosotros le titulamos el puente de los suspiros. ¿Por qué? Este puente hace mucho tiempo no estaba como está ahorita de metal. Era un puente de madera. Entonces, se supone que este puente atravesaba lo que es un río. Más adelante ahorita les voy a mostrar el río. Y por lo mismo de inseguro que estaba el puente de inseguro porque era de madera. Madera vieja. Mucha gente caía al río. Mucha gente caía al río. Y pues se ahogaba. Caía en lo que es el lirio. Entonces, pues, desde ese entonces, la gente que vive para este lado, San Miguel, pues dice que al pasar por aquí, se escuchan lamentos, se escuchan... Es como que alguien suspira y gente que pide ayuda. Ahora, estamos como a unos 7 kilómetros de la ciudad de Ocotlán, Jalisco. Así que, por favor, pues voy a pedir a toda esa gente que nos ve. Que nos apoye con su like. Nos apoye con su donación. Ya que es muy importante que nos ayuden con sus donaciones. Ya que, pues, estamos haciendo un gran esfuerzo. El Guarurita y su servidor Paco Santín para noche a noche estarles llevando locaciones nuevas. Quiero saludar a los que se van integrando a este live. Nancy Gómez, ¿cómo estás? Saludos, Paquito. Gracias, Araceli Cancino. ¿Cómo estás, Araceli Cancino? Amigo, buenas noches. Estoy en un puente acá para San Miguel. Robin Titane. Saludos, Paco. Ya dejé mi like. Muchísimas gracias. Juanita Cheveste. Buenas noches, Paco. Santín y Braulio. Saludos, suerte. Cuídense mucho. Sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, en verdad. Vean. La locación. Cobra Kai Santín. Saludos, Paco. Ya me suscribí, dejé mi like. Muchísimas gracias. Síganse suscribiendo. Viene conmigo mi compañero y mi guarurita de todos los años y todos los tiempos. De todas mis exploraciones. Braulio. Hola, ¿cómo están? No mames. ¿Por qué hiciste esa voz, cabrón, por lo del video? Vean. Este... Esta voz que hizo Braulio. No mames. A ver si la tengo en la... Fue porque hace aproximadamente tres años o cuatro, de recién que estábamos empezando este proyecto llamado Escalofíos PS, venimos a este puente a grabar. Fue de nuestras primeras locaciones. Y Braulio tenía aproximadamente unos doce años, trece. Y, pues, tiene la vocecita de un niño chiquito, de trece, doce. Todavía no le cambiaba la voz. Gracias, Berta Leura. Buenas noches, chicos. Saludos. ¿De qué se va a tratar hoy? Ahorita te explico. Ahorita les explico de nuevo. Entonces, pues, fue nuestra primera locación, de nuestras primeras, perdón, locaciones en este puente, el puente de Los Suspiros. Y, pues, hoy me encuentro de nuevo grabando cuatro años más, más grandes. Braulio tenía trece. Escuchen. Braulio, vamos a ti. Braulio, Alexis. Braulio, Alexis. Braulio, Alexis. Era cuando el Braulio estaba iniciando conmigo en estas exploraciones paranormales. Bien. Jorge Terrones, ya me falta un mes y dos semanas para ir a mi estado de Jalisco y a ver a mi familia, que tengo ocho meses sin verlo. Saluditos, Paco, y con mucho cuidado. Gracias. Hay relámpago, ya vieron ustedes. Hay muchos relámpagos por aquel lado. Vamos a tratar de hacer esta exploración, pues, no tan larga, porque sí estamos en una locación muy sola. Y dejen de lo solo, muy peligrosa, ¿no? Pues este es el famoso puente de Los Suspiros. ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso, güey? Como si... Como si hubiera un caballo por aquí. ¿Eh? Se oyó como si hubiera un caballo. Sí. Simón. Aquí abajo ya no se alcanza a distinguir, pero esto es pura agua. Pura agua. Y creenme, amigos, que está bien, cabrón, andar a estas horas y en estos lugares. Luis Ríos, saludos, Paco, bendiciones, gracias. La neta, somos muy poquitos. Y, pues, por eso es que últimamente ya hemos estado analizando los exploradores, especialmente yo. He estado analizando que, pues, últimamente hemos estado muy bajo en donaciones. Hemos andado muy bajo en vistas. Hemos andado un poquito bajo en like. Y la verdad es mucho el arriesgue. Es mucho el sacrificio que nosotros hacemos en venir a buscar noche a noche locaciones para todos ustedes. Y de verdad, créanme que es un sacrificio, pero más que nada un arriesgue en andar en estos lugares completamente solos. Son lugares donde sí pasan cosas paranormales, muchas, muchas cosas paranormales. Y créanme que nosotros le echamos todos los kilos del mundo, noche a noche, para que ustedes estén en su casita a gusto viendo, pues, nuestros contenidos. Entonces, lo único que nosotros les pedimos, pues, es su apoyo en vistas, su apoyo en suscripciones, su apoyo en like. Y, claro, si se puede, su apoyo en donaciones. Desconocemos para acá, la verdad, que, pues, ¡ay, cabrón! ¿Qué tipo de personas pueden andar por acá? ¿A qué peligros nos podamos, o nos podemos enfrentar? Pero nosotros, pues, aquí andamos, ¿no? Somos exploradores paranormales. Y lo estamos haciendo con mucho, mucho gusto. Así que, pues, apóyennos con esos like, con esas vistas, por favor. Este puente tendrá aproximadamente unos 10 años que lo remodelaron. Les digo que era totalmente de madera. Entonces, con el paso del tiempo, pues, este puente se fue deteriorando. Y la gente accidentalmente caía a las profundidades del lago, del río. Hay temporadas en que, pues, tiene lirio. Hay temporadas en que corre mucha agua. Por ejemplo, en esta temporada, pues, corre mucha agua porque viene de los altos de Jalisco. Pero aquí, pues, sí han perdido la vida bastantes personas. Simplemente, acá, en este árbol que voy a acercarme, hay una cruz. Y, pues, la gente, la gente dice que en esta cruz se ahogó una persona, se ahogó un señor. Cayó, accidentalmente cayó. Y ya no pudieron hacer nada por él. Cuando vengan carros, amigos, voy a bajar la luz para no llamar la atención, ¿ok? Y ya no pudieron hacer nada por él. ¿Qué olé? ¿Se asustan aquí o no? ¿Eh? ¿Allá adelantito? ¿Dónde exactamente? ¿Usted ha escuchado ruidos? ¿Eso es lo que ando grabando? Nos dijeron que por acá asustaban. No, aquí no asustan. Pero sí, se ven sombras. Se ven sombras y se escuchan ruidos. Y... Y... Y por ahí, por ahí, por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Usted sí ha escuchado? No, pues yo aquí, a veces estoy aquí, a veces estoy allá y... ¿Se escuchan? Sí. José Fernando Castillo Cepeda, muchas gracias, amigo. No, todo viernes. Sí, es que estamos transmitiendo en vivo. Nos están viendo mucha gente ahorita en vivo. X, X, X. El chino en Conayete. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, amigo. Yo lo bendigo, mi viejo. Gracias, eh. Yo lo bendigo, mi viejo. Igualmente, cuídese. Gracias. Gracias. Vamos a ir por el Guadurita para... ...traérmelo para acá. Ya escucharon aquí a la persona. Más o menos, más o menos ahí, ahí, ahí. Ahí está el puente, hacia abajo. ¿Sí, verdad? Sí, ahí está. Gracias. No mamen, amigos. Me van a creer que... ...que no lo había visto. Y pues está tomado. La neta, está bien borracho. Y no lo había visto. Eso es a los peligros que nos expone. Cuando les digo que... ...que uno viene a grabar... ...y no sabe con qué personas se puede a uno encontrar. ¿Sí me entienden? Ahora sí. Bueno. Pues ahí donde me dijo el señor que... ...que se aparecen las personas y se ven las sombras... ...exactamente es el lugar donde mucha gente nos dice que han visto sombras. Este puente, les digo que antes, hace mucho tiempo, era de madera. Duró fácil unos 10 años siendo de madera. Entonces, con el paso del tiempo, con el paso de... ...con el paso de... ...con el sol, con el aire, con las lluvias, pues la madera se va deteriorando. Y la gente... ...pues lo pasaba antes... ...en bici. Antes no había tanta motocicleta. Muchos la pasaban caminando. No pueden pasar por este puente... ...vehicular... ...porque es bastante peligroso. ...y pues muchos los pasaban... ...el puente este caminando. Milo, ¿cómo estás? Saludos, Paquito. Mayra, Leticia, hola. Ya dejé mi like. Muchísimas gracias. Esperanza P. Me asusté cuando te habló. Yo también me asusté. Porque no lo había visto, no había mirado. Les juro que no. Lo había mirado. Entonces me dio pendiente cuando me dijo que para allá asustan. Dije, no me voy a querer mandar para allá. Voy a traer algo, un arma, una pistola, un cuchillo, algo. Y me voy a querer hacer daño. Me voy a querer quitar algo. Fue por eso que me hice para este lado. Eso es a lo que me refiero, amigos. Cuando les digo que uno se arriesga... ...cuando sale a explorar. Porque uno sale con toda la actitud de llevarles, pues... Ahí viene. De llevarles exploraciones. Ahí viene. Chéquenle. Me voy a acercar al audio. ¿Traes la lámpara? ¿Quién viene atrás? ¿Dónde están aquí arriba? ¿Dónde están aquí arriba? Dejame asustar aquí, güey. ¿Pues te dije quién viene atrás de nosotros? ¿De tu casa? ¿No entraba ahí? ¿Qué pedo me sacaste, güey? Oh, cabrón, pues por eso te estoy diciendo. Fíjate con esa lámpara quién viene. Pues ya la tenía que ir a aquí, ¿tá? Aquí la tenía. Hasta para acá. Vean, amigos, traía una casa... ¿Una qué? Un machete. Un machete. Traía un machete en la mano. ¿Qué les digo? Lo bueno que vio que estaba Braulio conmigo. ¿Sí vieron? O sea, yo no lo había visto. ¿Cuándo andaba para aquel lado? No lo había visto. Es más, por la misma luz de la lámpara no se ve. Y me asustó cuando me dijo, Allá asustan. Dije, ay, cabrón, ¿quién es? No, pues sí. Sí le eché la luz. Entonces, me quiso mandar para aquel rumbo, para aquel lado de ella, y yo no me quise ir para allá. Gracias, PeopleSans. Te mando un beso con todo respeto, hermano. Gracias por tu donación. Y espero sea de buena suerte. Y, pues, nos vaya bien esta noche. Porque vean dónde andamos y lo que andamos arriesgando, ¿no? La neta. Muchas, muchas gracias. Ah, y ahorita les explico lo que pasó ayer. Entonces, por eso me regresé. Porque él me quería mandar para aquel lado. Y, pues, para aquel lado está bien solo. Solo, solo. Entonces, me regresé para que, para venir para acá, para con Braulio. Y fue cuando él se paró y traía la, el machete. Pero él no había visto que estaba Braulio acá en la moto. Y traía otra lámpara. Entonces, imagínense qué intenciones a lo mejor traía el señor con el machete. Sí, ¿me explico? Entonces, por eso es que yo siempre les he dicho que nos apoyen, pues, con sus likes, con sus donaciones, con sus suscripciones. Entonces, porque la verdad, sí nos estamos arriesgando bastante. Estamos como a 7 kilómetros de Yocotlán. Nos venimos en la moto. Y la verdad, vean, esto está solo, amigos, solo. Vean esto. Veanlo. Y de que asustan, asustan. Porque tenemos pruebas. Si alguien más nos quiere apoyar con su donación, estaría fabuloso, la neta. Y más al rato les platico lo que sucedió ayer. En el video que estaba haciendo. La exploración que andaba haciendo en la estación de Poncitlán. Pudiera usar la otra lámpara, amigos, la que trae Braulio. Que es más fuerte, más potente. Pero la neta, me da miedo usarla para este lado. Porque no sé si haya casas acá, o haya terrenos, o haya alguien que nos esté checando. Y le llame la atención la luz de la lámpara. La Lenzer. Entonces, la verdad es una lámpara bien fuerte. Echa un lamparazo para acá. Vean. Y él está fácil a 20 metros de mí. Fíjense dónde está Braulio. Vean la lámpara. Vean. ¿Ya vieron? Vean. Se pierde todo. Por la potencia de la lámpara. Es una de las lámparas, pues, especiales para los guardabosques. Hola. ¿Alguna entidad paranormal? ¿Algún espíritu chocarrero? ¿Alguien que se quiera manifestar? ¿Alguien que se quiera manifestar? La ciudad de Guadalajara claro que sí chino ancona si vemos que se pone más peligroso nos nos retiramos gracias por por darme tu consejo de tener cuidado gracias chino desde esperanza p yo me asusté cuando te dijo haya sustan no lo había visto tampoco pero después demasiado tarde que ya lo tenía cerca de ti siempre cuídense mucho si es siempre tratamos de cuidarnos mucho y la chodice que se trata para con este puente amigos asustan este puente no estaba antes como está ahorita así de metal todo metálico antes era de madera y pues con el paso del tiempo con la lluvia con el sol pues este puente se quebraba y la gente que pasaba por aquí caía al río aquí abajo es un río que viene de los altos de jalisco mucha gente perdió la vida aquí y hace como cuatro años yo vine a hacer una exploración a este puente y en aquel entonces si capte algunos lamentos que apte algunos unas sombras unos ruidos extraños y de eso es se trata esta exploración de esta noche hubidas y cómo estás saludos hubi hubi acá estoy para el puente de tú ya te imaginas a cuál entonces por si ocupo qué de tu ayuda en un cierto grado en un cierto momento pues ya sabes dónde encontrarnos al braulio y a mí ok voy a apagar esta luz entre los carros vienen de frente porque no quiero llamar su atención la neta hola garbe urbex hola cómo estamos bienvenidos a garbe urbex gracias por acompañarnos en esta exploración algún espíritu que se encuentre aquí alguien que se quiera manifestar en lo paranormal hola maria cecilia buenas noches abrazos desde argentina muchas gracias un saludote y un abrazo hasta argentina aquí es donde yo venía bajando amigos y aquí estaba la persona sentada y yo asusto lu montes buenas noches lu gracias por llegar aquí dice garbe urbex hola amigo aquí contigo mañana no se pierde la entrevista ok así simón mañana vamos a estar primeramente dios en una entrevista con nuestros amigos de garbe urbex de la ciudad de querétaro para que no se la pierdan en el canal de garbe urbex así que los que no están suscritos suscríbanse por favor y ahí nos vemos en la nochecita no dejes la moto allá hijo mejor tráete la moto o no sabes que no es que para acá está bien cabrón y es que esa lámpara se la usa machín wey pues amigos con el simple hecho de andar estas horas acá la verdad si se siente bien cabrón porque es la carretera estamos a pie de una carretera sola peligrosa y que aparte de peligrosa pues asustan pero lo más importante es que no nos asuste algún vivo porque aquí si para donde corre uno la moto la dejamos allá arriba entonces este video si se lo voy a hacer un poquito más corto porque no queremos exponernos para acá fue donde nos dijo el señor que asustaban pero aquí estabas acá pero aquí estabas acá el señor estaba aquí ahi estaba sentado gente es que no me gusta retirarme mucho de lanzar la moto hay que tener su botita de la solera con jugo si ahi estaba es que ya más para acá el dice que asustan pero yo tengo las pruebas de que es aquí exactamente aquí donde está la cruz donde te asustaste cuando estabas más chiquito nomás no trates de aventar la luz para los carros no estoy en el país acá hola no te trajiste el no, ya los borre no, ya los borre no, ya los borre Erick, ¿cómo estás? BZZ, llegando tarde pero dejando mi like, gracias Pevita73, buenas noches Paquito hola, ¿cómo estás? Pevita73 muy buenas noches recuerden amigos que una exploración paranormal es pues andar en el lugar indagando checando usando los aparatos respectivos para una exploración no traemos el spirit box traemos el diapasón traemos las lámparas de color aquí el detalle es que como estamos en el exterior oigan, escuchen aquí el problema es que como estamos en el exterior a veces las luces de color no nos sirven de mucho porque no dan tanto tanto este tanta distancia ¿no? oigan oigan, escuchen ¿escuchaste wey? oigan amigos, escuchen eso descarguen la aplicación de Godet 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 aina aquí está que se escucha amigos Oye Aquí es donde yo escucho Algo raro Dice, ¿quién está? Al frente de ti vi un mono No mames, Ubi No manches, Ubi Nomás andamos Braulio y yo Ven Uy, uy ¿Se escuchaste? Esa mamada Uy Luego se ve como que amenazas de lluvia María José Valencia, Paco Ay, asustan bien feo La otra vez me fui a correr Y se escuchaban voces de mujer y hombre Y no era nadie Sí, efectivamente María José Valencia Efectivamente Este Este es el puente de los suspiros Aquí asustan Asustan Machín Hace aproximadamente 4 años Venimos Braulio y yo Braulio tenía 13 años recién cumplidos Vean En el canal Pónganle escalofríos PS El puente de los suspiros A este video le puse Puente de los suspiros El otro se llama El puente de los suspiros Le puse El 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 Oigo Su puta madre Hola Que fue eso wey Que fue eso wey Hola ¿Qué fue eso cabrón? Sí Gaby Gracias Dice Hola A todos chicos Estamos contigo Paco Ten muchísimo cuidado please Claro que sí Gaby Muchísimas gracias Por acompañarnos Y no se pierdan mañana La entrevista por el canal de Garbe Urbex Los que no están suscritos Suscríbanse por favor Paco por ahí Se escuchó Se escuchan las voces hoy Aquí nuestra pendiente amigos Es Una Usar la lámina Traemos pues la Como esta Esta lámpara Si él usa mucho Pues que se vayan a sacar de onda Las personas que viven enfrente ¿No? Y otra es Pues el tema De los vivos ¿No? Se escuchó un lamentazo Así es Pero un súper Súper lamentazo Y luego llega Momentos en que Pues si pasan Bastantes carros Y uno Pues en cierta forma Ahí se siente uno Pues más Más protegido Pues por tanto carro Uy Que bajo Pero también Cuando se queda Solo Pues también Se siente Ahí hay una moto Güey Por aquí Por la ciclopista Mente Nomás Saca Sácala disimuladamente Ah Son unos chavitos ¿Eh? ¿Qué? Hola, buenas noches Abby, ¿cómo estás? Abby Abby A ver, ¿quién dijo? ¿Por qué? Ah, no No parece que me se lo hagan A mí Este también me dice Abby Se oye una mujer hablando Muchísimas gracias Garbe Urbex Por tu donación Dice Algo para tu Urbex Gracias por tu trabajo Tony y Gaby Te queremos También nosotros Te queremos Muchísimo Ustedes dos A Tony A ti Gaby Muchísimas gracias Ya saben que Siempre apoyándonos Unos con otros Y gracias Garbe Urbex Por estar aquí En este Live de Paco Santín Con su guarurita Guarurota De recién que hicimos Este El canal Hicimos una Exploración En este Puente Hace Próximadamente Cuatro Años Ya Ay, güey De tiro Pensé que Alguien venía Tras Y pues Braulio Tenía 13 Años Recién Cumplidos Ahora Ya lo traigo De 17 Y la verdad Es Muy valiente El chavalo En estarme Acompañando Aquí Si no vengo Ya no viene Mejor di Si no viene Él No vengo Dice María José Valencia Paco Yo recuerdo Que antes Estaba bien Angosta La carretera Y había Muchos accidentes Y muertes Exactamente Precisamente Por eso Es que Repetí Esta locación Por Todos los Este Fenómenos Extranormales Por Por Las Sombras Estas son Una pinche ¿Qué es eso? Es una Gallareta Una Gallareta ¿No? Por Agua Jesús Nuño Dice Y ese Puente ¿Dónde Queda? Estamos Como a 7 kilómetros De Ocotlán Amigo Y como Estamos Pues Acostumbrados A llevarles Locaciones Lejos Y como Los tenemos Acostumbrados A que Ya que Nos vamos Vamos Grabando Por donde Vamos Ya nos Vamos a Ir Y Ustedes Van Ir Viendo Por donde Vamos Caminando Ya cumplimos Con una Exploración Más Sí Entonces Pues Aquí Está Mi Pilotito Bueno No Mi Pilotito No Mi Pilotazo El Fashion Boy Guarurita Braulio Palomar Despídete Porque Te vas A ir Manejando Ahí Andamos Y Gracias A todos Por estar Acompañando Acá Ven Gracias A todos Por acompañarnos Una vez Más A los que Donaron Gracias A los que Compartieron También Dejaron Su Like Gracias Y Pues Ahí Estás Viendo Yo voy A transmitir A las A las 12 Para explicarle Lo que pasó Ayer En la Estación ¿Vale? Antes De irnos Dale Bueno Ya nos Vamos Pero quiero Que me Digan Si quieren Que me Lleve El audio O les Pongo Mood Por la Ciclopista Mood Mood Vamos a empezar con el grupo de la gama. Dale. ¿Eh? No, tú dale. No te preocupes. Un cabrón se nos atraviesa le pisas. ¿Eh? Un cabrón se nos atraviesa le pisas. ¿Vale? ¿Vale? Fine. Aquí hay mucho tiempo. ¿Vale? Creo que hay mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Pensé que te habías cambiado de moto Pensé que te habías cambiado de moto La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de 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 la Cám La guarda es esta lámpara aquí atrás y la LED LENTER también. Amigos, pues ya llegamos. Nos venimos hasta el centro de la ciudad. ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Se llama correcto? Juga. Perdón si no le quité el micrófono, pero pues no me dijeron nada y yo quería que vinieran escuchando el viento y vinieran viendo la carretera para que vieran que se andábamos retirados de la ciudad. Alicia Hernández. Saludos. Hola Paco, muy bendecida noche. Gracias. Francisco Javier Domínguez Castillo. ¿Quieres comprar un dulce o algo? No. Es bien codo el lugar ahorita. No, es que quiero ver más cadenas. Ve a ver las coles. Para la mano. ¿Dónde? Allá del otro lado. Ve, aquí te espero. Vamos. ¿No vas? A ver amigos. Hay un chingo de gente. Hay un chingo de gente, güey. Ve, aquí te espero. Pablo Vargas, saludos Paco Santín. Y vuelvo ahorita ahí, dejé mi like. Soy Sofía. Sí, vengo a ver si te voy a dar los encuentros. Hoy se van. Corle, pues. Pero no. Allá. Sí, el Corle. ¿Quieren que vaya hacia la feria, amigos? No tardarme. Ahí vengo. Dice Andrés. Ve, Corle. Sí, vengo. Porque hay mucha gente y yo no sé. Así como que no me gusta meterme entre tanta gente. La neta no me gusta. Blogger oficial, ya vine, chicos. Me da gusto que estés aquí, blogger oficial. Dice, ay, se me enreda el pelo. Me voy a bajar un poquito el cubrebocas porque con mi respiración se me empañan los lentes. Andrés Lara González. Muchas gracias. María José Valencia. Dice, ya me despeiné, Paco. Aquí voy con Paco. Por eso nosotros tenemos la costumbre de cuando acabamos alguna locación y andamos en la moto. Pues me gusta seguir transmitiendo y ustedes vayan viendo el camino por donde nosotros vamos. Para que vean todo el trayecto, pues, que nosotros hacemos para llegar a la locación. Una aventura más con Paco, así es. Y ese puente al que fuimos, la neta, está como a cuatro kilómetros de aquí de Ocotlán. Es el paso a la comunidad. Y, pues, esa es una de las locaciones que yo le agarré más cariño. Porque fue una de las primeras que empecé a hacer cuando empecé como explorador paranormal. Con mi canal de Escalofríos PS. Exactamente hace cuatro años que yo andaba ahí de explorador con Braulio. Exactamente a la misma hora. Entonces, vean todos los años que han pasado. Y seguimos, bendito Dios, de pie con este canal. Buscando locaciones día con día, noche con noche. Para llevarles a ustedes entretenimiento, más que nada. Y disfruten de nuestras exploraciones. Y conozcan lugares aquí en Ocotlán que asustan. Dice, no pongan el pie en el escape nada más. No, la verdad no. Muchas gracias a todos los que están aquí. Si alguien nos quiere apoyar con una donación. La verdad, ahí enfrente hay unos puestos, vean, de dulces. Y yo le dije a Braulio, vamos a comprar un dulce. No sé por qué siempre que acabo una exploración. Se me antoja una coca. O se me antoja un chocolate. O algo dulce, no sé por qué. Como que es la misma... El robo de energías. O el desgaste físico que uno hace en cada exploración. Los nervios, la... ¿Cómo se llama? Los nervios, el estrés, la preocupación. Es un desgaste que día con día se va acumulando en el cuerpo. Y pues está cabrón. Yo por eso siempre llego por mi... Por mi coca. O por un dulce. Hasta acá me dio el olor a alitas. André Lara González. Muchísimas gracias, hermano, por tu donación. Gracias. Dios te bendiga, hermano. Dios te lo multiplique. Maneja bien el Guadalurita, ¿a poco no? Dice Araceli, Paco, ja, 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 nos mareamos. Dice, es mejor así con sonido. La verdad, vamos a estar yendo a más locaciones. Nomás estamos esperando unos permisos por ahí. Tenemos pendiente una pensión. Tenemos pendiente... Dos panteones. Uno, dos. Sí, tenemos pendiente dos panteones. Este... La gente me estaba pidiendo que entráramos otra vez a la morgue. Pero en realidad la morgue ahorita está muy, muy peligroso entrar a esta locación. Y no por cuestión de los espíritus, ni por cuestión de las energías paranormales. Por otras cuestiones que no puedo mencionar aquí en el canal. Dice el chino Ancona. Ya me lo llego, ya estoy a una esquina. Es que me caí de la moto. ¿Qué pasó, chino? No te caigas de la moto. Ándate con mucho, mucho cuidado, chino. Alguien que se quiera... Que nos quiera apoyar para llegar, aunque sea a 100 pesitos. Y comprarnos un dulce. Fíjense, les voy a confesar algo. Nosotros, como exploradores. Al menos yo. Siempre me preocupo por... Me preocupo y me ocupo... Por noche a noche, llevarles entretenimiento. Llevarles una locación paranormal. Llevarles a lugares que asustan. Lugares tenebrosos, tétricos. Y le echamos todos los kilos. Al menos yo le echo todos los kilos. Por llevarles... Una exploración. Pero a veces... No... No vemos mucha respuesta de la gente. En sus vistas. En sus likes. Y... Y a veces como que eso no se compensa... Con el peligro que nosotros corremos... En andar... Arriesgando nuestro pellejo. Gracias, Andrés Lara González. Hermano. Un beso carnal. Con todo respeto. Muchas gracias. Te lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias, hermano. Y es lo que a nosotros nos hace... Que a veces pensemos... En explorar todos los días. Yo soy uno de los canales... Ay, permítame tantito, eh. Silencié el micrófono... Porque pasó un carrito... Con un antro dentro. Y pues el copyright, ¿no? Entonces les decía que... Nosotros los exploradores... Al menos yo... En lo personal... Soy de los que... Todas las noches... Trato de llevarles una locación diferente. Una exploración... Para entretenerlos... Para que conozcan... Y aparte... Pues vean, ¿no? Lugares tétricos... En esta ciudad de Ocotlán. A veces salgo a otras ciudades. Ahorita no hemos salido... Por cuestiones... De seguridad... Por cuestiones de la pandemia... Por cuestiones... Económicas... Por gastos que se nos han venido... Pero no dejo de estarles llevando... Noche a noche alguna locación. Siempre andamos rascando... A locaciones... Pidiendo permisos aquí... Pidiendo permisos allá... Pero siempre con ese esfuerzo... Pero siempre con ese esfuerzo... Y esa... Actitud... De... De tenerlos pues contentos... Porque no me van a creer... Pero mucha gente... Últimamente mucha gente... Me encuentra en la calle... Me... Me... Me ve... Me ve... En alguna... Tienda... En algún centro comercial... Y les juro que me paran y me dicen... Te felicitamos... Que buen trabajo te avientas... Nos da gusto que... Que haya un explorador paranormal... En nuestra ciudad... Eres el único... Que hace este tipo de contenido... Sigue así... No te rajes... Échale ganas... Cuídate mucho... Y esas son... Como que... Vitaminas que le dan al explorador... Hay un explorador... Que es parte de... De este crew... Que andamos ahorita explorando... Que ya... No lo van a ver más... Explorando... Yo no quiero decir quién es... Hasta no hablar con él... Pero ya aventó la toalla... Y yo pienso que aventó la toalla por lo mismo... Porque... Pues él ve que... Que la gente a lo mejor no le responde como él quisiera... Que no... No recibe el apoyo de donaciones como él quisiera... Él le hace de una forma... Le hace de otra... Para poder... Subir... De suscriptores... Para poder llegar a más gente... Y pues... Ya la intentó de muchas formas... Y no... No voy a decir quién es... La verdad no voy a decir quién es... Pero a mí en lo personal... Me da mucha... Mucha tristeza... Que... Este explorador que yo lo considero mi hermano... Ya no quiera más estar... En este rollo del urbex... Y de las exploraciones paranormales... Tal vez... No tenía yo por qué decirlo... Porque no he platicado con él... Ni le he dicho que si puedo yo... Platicar con ustedes... O con... Con la gente... Que sigue ambos canales... Y decirles pues que él ya no... Él ya no va a seguir explorando... Y es una lástima... Porque es una gran persona... Es un gran explorador... Y la verdad... Siento feo que... Que se retire de este rollo... Pero yo a veces me pongo en sus pantalones... Me pongo en sus zapatos... Y pues a veces digo... Tienes toda la razón... Porque uno se arriesga... Uno le echa todos los kilos... A las exploraciones... Uno es el que anda... Peligrando el pellejo... Y pues a veces... No recibe uno el apoyo que uno quisiera... Como les digo... Yo no tengo la autorización todavía de hablar de este tema... Voy a platicar con él... Y le voy a decir... Que si puedo platicar con... Con ustedes sobre este... Pues... Sobre su... Su retirada de las... De las exploraciones... Voy a tratar de conectarme... Más al rato... Para platicarles... Lo que sucedió ayer... En la estación de trenes de Poncitlán... Aquí en Jalisco... Algo verdaderamente... Vergonzoso... Algo... Que la neta da pena... Y... Da miedo... Y es... Lo que uno a veces se pone a pensar... Que si vale la pena arriesgar el pellejo... Vale la pena arriesgar... El físico... No vale la pena arriesgar la integridad de una persona... Como es el guarurita... Como lo soy yo... No vale la pena arriesgar la moto... O todo el material que traemos encima... Celulares... Osmos... Lámparas... Etc... Etc... Entonces... Yo hice esta exploración... De hoy... Con mucho... Mucho esfuerzo... Mucho entusiasmo... Pero también estoy pensando muy seriamente... En seguir explorando... Todos los días... Entonces... Pues vamos a seguir... Si Dios quiere... Esta semana... Diario... 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 Porque nosotros si exploramos... Nosotros si llevamos... Locaciones reales... Sobre el tema de lo paranormal... Y... A veces vemos pues que no... No recibimos esa respuesta de las personas... Hacia el esfuerzo que uno hace... Entonces... Pues voy a durar todavía... Primeramente Dios... Toda esta semana... Explorando... Noche a noche... Pero si yo veo... Que también... No... No hay respuesta... En suscriptores... En like... En vistas... En donaciones... Pues vamos a tener que pararle... Hacer un break... Y... Pues yo pienso que... Transmitir una vez por semana... Como lo hacía antes... Y la neta... Pues me da pena... Pero... Si es un desgaste... Mental... Un desgaste físico... Un desgaste emocional... Y aparte... El riesgo... ¿No? De andar... Lejos de tu ciudad... Arriesgando un fregadazo... Es por eso que... Me vine grabando... Para que ustedes... Vean el camino... Que... Recorre uno... Este... En carretera... Para que vean el camino... Para que vean... A lo que se expone uno... Unos van a decir... Bueno pues... ¿Quién te trae allá? Yo... A mí me gusta lo que hago... A mí me gusta explorar... A mí me gustan mis contenidos... Pero... Uno lo hace como un trabajo... Yo... Esto lo tomaba como un hobby... De primero para mí era un hobby... Pero ya lo hago como un trabajo... Porque siento un compromiso... Con todos ustedes... Mis... Once mil seiscientos suscriptores que tengo... En llevarles... Contenido de calidad... Para entretenerlos... Para que ustedes vean... Conozcan... Y pasen una noche chida... Y no vean siempre... Lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... En otros canales... Y vaya que... Hay canales que sí... No voy a hablar de nombres... Ni voy a decir nada... Porque ya no tengo nada en contra... Ningún canal... Pero sí hay otros canales... Que no aportan absolutamente nada... Y... Pues... Tienen más apoyo de gente... Que... Que nosotros... Que algunos de nosotros de acá... Cada quien... Cada quien ve lo que... Lo que les gusta ver... Como dicen... La basura también se recicla... Entonces cada quien ve... La basura que quiera... Ver... Que nos quieran ver a nosotros... O a otros canales... No hay problema... Simplemente... Pues... Ya... Perdimos a un explorador... Un gran explorador... Paranormal... Que yo voy a hacer todo lo posible... Porque no se retire de este ambiente... Pero no les prometo nada... Y pues ya me voy a despedir... Dice... Me duele la oreja de ver tu oreja Paco... No... ¿Por qué? Tengo mi oreja normalita... Vean... Las orejas están normalitas... No pasa nada... No pasa nada... Bueno... Pues alguien que nos quiera... Dar su última donación... Aunque sea para cerrar números... Con 10 pesos lago... Aunque sea... Para llegar a los 100... Con 10 pesos... Alguien que nos quiera apoyar... Con 10 pesos... Para cerrar números... Por favor... Ya sobre los likes... Pues bueno... Ya se irán... Ajustando los 100... Pero alguien que nos quiera apoyar... Con una última donación... Para llegar a los 100... Con 10 pesitos... Lo hacemos... Ahí está... Andrés Lara González... Muchas gracias... Te lo agradezco bastante... Dice... Andrés hermanito... Gracias... Gracias en verdad... Gracias a todos... Me iba a ir para allá... Para la feria... Pero... Les digo aquí... Voy a esperar a Braulio... Alexis... Ahí viene ya... Ya lo vi... Va a comprar una cadenita... Te compras tu dulce... Claro... Claro que sí... Y... Y al rato... Voy a transmitir... Desde mi casa... Para que... Estén pendientes... Ahora sí voy a transmitir... Como a las 12... Pasaditas... Para explicarles... Lo que sucedió anoche... En la estación de Ferromex... De Pozitlán Jalito... Ahí viene ya Braulio... Yo soy Paco Santín... Que... Les desea una linda noche... Los veo el ratito... Ya... Despídete... Pues estamos... Ya voy a conseguir la cadena... Gracias... Espérate... Ya le quité... Es que... Pinche... Gente... Pasa con su música... Agrope... Agrope... Y pues... La neta... No... Ah... Perdón... Me interrumpiste... Me... Me cortaste la inspiración... Pues ya... Gracias a todos los que estuvieron aquí... Apoyándonos... Aquí donando... Dejando su like... Muchísimas gracias... Y pues nada... Agradecerles a todos... De todo corazón... Gracias por que nos acompañan... Noche a noche... Y pues ya... Gracias... Gracias... Dice Jorge... Andrés Lara González... Jorge... Gente naca... Por la música... Ya no voy a decirte o nada... Porque el otro día me echó... Pleito una señora... Que porque yo me había expresado mal... De la gente que escucha ese tipo de música... No... No... Yo no tengo... Nada en contra de la gente que escucha ese tipo de música... Pero... Pues que... Que gacho, ¿no? Que de chicos no les educaron el oído... Pero bueno... Cada quien escucha lo que quiere, ¿no? Amigos... Yo soy Paco Santín... Los veo en un rato más... En una transmisión... Para explicarles qué fue lo que pasó ayer... Los quiero mucho... Los dejo en las mejores manos... Que son en las manos de Diosito... Y en las de todos ustedes... Recuerden que pues no soy el mejor... Pero sí soy... Muy diferente a todos los demás... Ahí estamos... Nos vemos en un ratillo más... Hasta... Pronto...